¡Suscríbete al canal! Mil generaciones me alaban y adoran Cantan al Cordero que venció Los que ya creyeron y le creerán Cantarán por siempre esta canción Tu nombre, el más alto Tu nombre, el más grande Tu nombre, sobre todo nombres Dominios y tronos, poderes y reinos Tu nombre, sobre todo nombres Cielos cantarán Santo, todos cantarán Santo, digno de exaltar Santo, santo por siempre Cristo perdonado Y Él te redimió Cántale al Cordero que venció Si llevas un nombre Y te liberó Cántale por siempre esta canción Gloria hacia el Cordero, Salvador Cielos cantarán Cielos cantarán Santo, todos cantarán Santo, digno de exaltar Santo, santo por siempre Tu nombre, tu pueblo cantarán Santo, tu pueblo cantarán Santo, rey de reyes Dios Santo, tu siempre serás Santo, santo por siempre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Tu nombre, el más alto Tu nombre, el más grande Tu nombre, sobre todo nombres Dominio, dominio y tronos Poderes y reinos Tu nombre, sobre todo nombres Tu nombre, tu nombre Tu nombre, es más alto Tu nombre, es más grande Tu nombre, sobre todo nombres Sobre todo nombres Lomillos y tronos Poderes y reinos Tu nombre, sobre todo nombres Cielos cantarán Santo, todos cantarán Santo, digno de exaltar Santo, Santo, Santo Santo por siempre Tú serás, tu pueblo cantará Santo, Rey de Reyes Dios Santo, tú siempre serás Santo, Santo por siempre Tú siempre serás Santo, Santo por siempre Tú siempre serás Santo, Santo, Santo por siempre Y para siempre Tú siempre serás Santo, Santo por siempre Y la tierra canta Tú siempre serás Santo, Santo por siempre Por siempre, por siempre Tú siempre serás Santo, Santo por siempre Tú siempre serás Santo, Santo por siempre Tu nombre, tu nombre Tu nombre es más alto Tu nombre es más grande Tu nombre, sobre todo Sobre todo En la iglesia canta, dominio, dominio, digno, los poderes y reinos, tu nombre sobre todo, en la iglesia, dice, que los cantarán, el santo, todos cantarán, todos confesarán, digno. El es digno, 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 el abasto ya, tú eres santo, 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 Rey de reyes, eres Rey de gloria, tú siempre serás. Santo, Santo, tu pueblo, tu pueblo, todos cantarán, todos cantarán, Santo, rey de reyes, Santo, digno de exaltar, Santo, Santo, por siempre, por siempre, oh Señor, tu pueblo cantarán, Santo, rey de reyes, Dios, Santo, por siempre, tu siempre, Santo, Santo, una vez más, una vez más, todos cantarán, todos cantarán, Santo, todos cantarán, Santo, digno de exaltar, Santo, Santo, por siempre, tu pueblo, tu pueblo cantarán, Santo, rey de reyes, Dios, Santo, por siempre, oh, 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 Gracias por ver el video.